Ella tiene un para atrás que se cree engante Si cuando nos ven juntos sienten la presión, pues que aguanten Dile que yo te ponía delante, antes de que tú dices alante Que lo de nosotros es de antes, yo te lo ponía delante Esto no es de ahora, si me preguntas que es cuando puedo darle Siempre le digo ahora, yo viro el mundo cuando me testeas, baby Estoy en la casa, sola, por vocal en el, supra, 180 por hora Yo viro el mundo cuando me testeas, baby, estoy en la casa Tú estás muy dura, tú no necesitas styling Yo te rompo como rompe los ritmos tiny Antes bailaba todos los días como Carly Y ahora estás puesta pa' servir yo como Kylie, yeah Diana era Hello Nighty, yeah Tiremoji con Smiley Que la clave es pa' que nos vayamos de aquí Pa' bajar la bellaquera Yagi Maki En la disco es un delito como Nati Escucha mis canciones y se pone Sati Y yo que le tengo unas ganas hace ratillas Porque esto no es de ahora Si me preguntas que es cuando puedo darle Siempre le digo ahora Yo viro el mundo cuando me testeas, baby Estoy en la casa Sola, por vocal en el, supra, 180 por hora Yo viro el mundo cuando me testeas, baby Estoy en la casa Maddie en la semana me ha matado el fin de semana Siempre con sus panas hacer lo que le dé la gana Cacho la licencia pa' cacher la marihuana Mínimo una seta está mal acostumbrada Maddie en la semana me ha matado el fin de semana Siempre con sus panas hacer lo que le dé la gana Tiene licencia pa' cacher la marihuana Solo dedipe en esta mal acostumbrada Ella tiene un pal atrás que se cree en gante Si cuando nos ven juntos sienten la presión Pues que aguanten Dile que yo te ponía alante Antes de que estuve ese alante Que lo de nosotros es de antes Yo te lo ponía de antes Esto no es de ahora Si me preguntas que es cuando puedo darle Siempre le digo ahora Yo viro el mundo cuando me testeas, baby Estoy en la casa Sola por boca al anal Supra 180 por hora Yo viro el mundo cuando me testeas, baby Estoy en la casa